amigos te gustaría que haya un evento de navidad en anime fighters dale like a este vídeo papá buenos amigos como están bienvenidos al nuevo vídeo para el canal cracks amigos tenemos la información y tenemos el gusto amigos decirle de que vamos a tener un evento amigos de navidad mucho mejor amigos que tuvimos el evento de jalo amigos como ustedes saben capaz amigos que hay gente que empezó a jugar hace poco pero también estuvimos un evento de halloween que no mucho gusto amigos no le gustó a muchas personas pero vamos a tener por lo que dicen los creadores un evento loco digamos algún día mostró la aplicación loca para la vida amigos y vamos a estudiar amigos de aire el 4 de diciembre amigos compartió esta publicación que dice tenemos la actualización navideña más loca planeada para la actualización número 17 de anime fighter simulator blacks a ver a que llaman loca no sea mío porque si digamos para harvey no pusieron una actualización loca no pusieron nada digamos esta vez si lo pusieron ahora ustedes en los comentarios que les gustaría que haya para navidad que le gustaría que haya que los personajes tengan gorrito navideño que esté decorado de navidad no sé amigos un jefe digamos un voz que sea papá noel ojo amigos ojo estamos hablando amigos aparte de que como sabe amigos está amigos esta isla que fue de spoken island que la isla de halloween sí donde solamente habíamos para halloween habían puesto una isla y digamos el evento era conseguir personajes secretos y todas las demás cosas sólo eso pero creo menos que para estaríamos a mí no me gustó digamos la realidad de evento dejarme no me gustó porque fue solamente una isla y aparte de eso miedo de que había sido solamente una isla en esa actualización no pusieron otra isla digamos como puedo decirles a ver estamos en destinos y tenía que haber venido lo que era lucky kingdom pero no vino esta isla sino que vino directamente es poqui y no vino otra isla y bueno muchos nos hemos quedado con ganas de sacarse nuevos secretos esas cosas yo creo que esta actualización de la que va a venir amigos la número 17 va a venir amigos con lo que va a ser una isla de navidad una vez una isla navideña donde tengamos que conseguir que los comunes lo raro lo épico los secretos que el secreto aviados ojalá que sea papá noel obviamente van a haber duendes seguramente no sé amigos qué sé yo espero amigos ojalá que esté lo que es la isla de navidad y también amigos lo que es una nueva isla si la que sigue después de el email island aparte de eso amigos aparte de eso yo espero que haya un evento de que haya un boss y tengamos que todo matar como si fuera raíz no que al matarlo nos dé un personaje épico o que te dé más monedas no sé amigos algo supuestamente dicen que es una opción loca no me imagino amigos ustedes en los comentarios ponganme que le gustaría que haya yo ya les planteé que haya en todos los mapas árboles de navidad en todos los mapas papá noeles en todos los mapas gorritos de navidad para todos los personajes y no sé amigos yo pondría eso ya tenemos confirmado de que va a haber la actualización que viene que ahora amigos cuando va a ser la actualización que viene porque una cosa muy importante escuchen miren si vamos amigos al calendario miren en el calendario el sábado 4 fue la actualización que vimos ahora si el sábado 11 no hay actualización pero venir la visión el día 18 amigos el día 18 actualización de anime fighters amigos atentos con la visión número 17 evento de navidad nuevo personaje y todo lo demás ahora porque porque el 25 ya es navidad amigos entonces va a venir sí o sí para el 18 aparte siempre es cada dos semanas entonces va a venir el 18 sí o sí lo que es la actualización y amigos basta réplica y nosotros obviamente que estaremos en vivo si el internet me deja transmitiendo lo para ustedes y cambios por ahora no tenemos filtración de ningún mapa ni nada de eso así que este años al canal porque estaremos subiendo toda la información lo queremos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de mañana que tenemos amigos tenemos cosas muy buenas atentos amigos no se desesperen porque mañana van a avanzar